Bueno, como sea, concepto de masa molecular, o peso molecular, tú tienes la tabla periódica, si te fijas, tú tienes la tabla periódica dos numeritos, ¿vale? Bueno, el de abajo es el número de protones que tiene, y el de arriba es el peso atómico, es lo que pesa un átomo, entonces, ¿cuánto pesa el oxígeno? Mira, pues la masa molecular es la suma de los átomos de una molécula. ¿Vale? Entonces, te pongo aquí, por ejemplo, ácido sulfide. Entonces, aquí te vas. El hidrógeno, hay un hidrógeno que pesa un, hidrógeno que pesa un. El azúcar, el uno, pesa 32. Entonces el peso molecular del ácido sulfílico es el típico, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué pones el típico en el peso del típico? ¿Y más? ¿Cómo el típico? Sí, lo tengo que acabar con el típico. Y es que hay que tomar uno más el típico y el típico. Ah, vale. Venga, el ácido sulfúrico. H2SO4. El hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno hay dos y el hidrógeno pesa uno. El azufre hay uno, pesa treinta y dos. Y el oxígeno, pesa dieciséis y hay cuatro. 92. Eso es el ácido sulfúrico. Hidróxido de aluminio. Este 2, este paréntesis significa que hay dos de oxígeno y dos de hidrógeno. Aluminio hay uno. Se pesa veintisiete. Oxígeno hay dos que pesa cada uno dieciséis. E hidrógeno hay dos que pesa cada uno uno. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Para mojar con el concepto de mojar. ¿Vale?